Zacarías 6, Mesías, Rey y Sacerdote Se nos presenta aquí la octava visión y la corona de Josué. Esta última visión presenta muchas similitudes con la primera, aunque no pueden ser comprendidas necesariamente como complementarias. El texto es el más complejo de las visiones y necesitamos leerlo y comprenderlo con tranquilidad. Otro punto para considerar es la conexión entre la primera parte del capítulo, la octava visión y la especie de ceremonia de coronación de un sacerdote. No todos entienden que hay una continuidad inmediata entre las partes, pudiendo ser tratadas como dos visiones en un mismo capítulo. Se relata la visión que se suma a las anteriores, indicando la inclusión de las palabras de nuevo. El profeta observa cuatro carros que salían de entre dos montes de bronce. En el Antiguo Testamento, los carros de guerra no solo servían como medio de transporte militar, ocasionalmente transportaban personas de alta posición social. Hasta el mismo Señor apareció en una teofanía a Ezequiel en un carro de guerra. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se refiere a los carros de guerra como el arma militar usada en los tiempos de Zacarías. El Salmo 68 retrata al Señor como un comandante militar, con una infinidad de carros de guerra a su disposición. Describe a Dios habitando en su morada, en el monte Sinaí. Así, el poder militar del Señor expresa el mensaje teológico más profundo de que Dios reina con soberanía sobre toda su creación. Hasta la mención del bronce parece indicar que el objeto del texto es mostrar la fuerza y el poder del Altísimo. El bronce simbolizaba fuerza en el mundo antiguo, como se ve en la estatua en el sueño de Nabucodonosor, que tenía en su composición el vientre y muslos de bronce. Daniel capítulo 2. De manera que la visión de los carros parece indicar el poder de Dios, su soberanía sobre el cosmos en toda dirección. El texto señala también emisarios que son enviados a los cuatro puntos cardinales, presentando la extensión de la autoridad de Dios en toda la tierra, funcionando como embajadores, extrapolando el contexto inmediato, como si el profeta tuviera acceso al día en que habrá descanso de todo mal, cuando el Señor y sus siervos finalmente podrán descansar, porque la creación experimentará la paz para la cual Dios la creó originalmente. Desde la caída del hombre en el pecado, la creación ha suspirado y anhelado restauración. Esta visión termina con un propósito. Hicieron reposar mi espíritu y en la tierra. No solo con las palabras, sino con la realidad. El siguiente mensaje de Zacarías comienza con la familiar afirmación profética de inspiración divina. Vino a mí palabra de Jehová. Al contrario de muchas de las predicciones anteriores, ningún ángel intérprete aparece para guiar la comprensión. Aparecen varios exiliados recién regresados de Babilonia que desempeñan un papel significativo en esta etapa de reestructuración. Pero el punto destacado de esta parte es la especie de ceremonia no común de coronación que se presenta. El sumo sacerdote coronado recibe el título de renuevo, revelando una especie de representación mesiánica acumulativa. Es decir, el renuevo poseería características tanto reales como sacerdotales. Ese renuevo sería mayor que Josué y mayor que Zorobabel. Terminaría la reconstrucción del templo. Zacarías describe a un sacerdote sentado en un regio esplendor, en su asiento real. Más que cualquier otro texto, se nos declara que el Mesías davídico, venidero, también desempeñaría el papel de sacerdote. Así como Melquisedec, el Mesías ejercería una función de liderazgo doble sobre el pueblo. Por eso Zacarías previo una concordancia entre los oficios sacerdotales y reales. Ambos son oficios que ocuparía ese renuevo. El Señor es soberano sobre todo el universo. Su poder es incomparable. Su dimensión es insuperable. Él tiene el control de la historia. El Mesías sería capaz de actuar como intermediador, como sacerdote y como rey. Ese sacerdote y ese rey quiere vivir este día contigo. Ojalá todos se lo permitamos. Vamos a orar. Gracias porque eres nuestro sacerdote. Eres también nuestra ofrenda ofrecida en nuestro rescate. Y eres nuestro rey. El que nos invita a ser parte de tu reino presente, futuro y eterno. Ayúdanos a aceptarte como sacerdote y rey en nuestra vida. Danos un día de victorias. Por favor, suple cada necesidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.